Música Estamos aquí en un nuevo video mas Y hoy les quiero enseñar Mis figuritas que hice Son un poco raras Pero pues las hice Y aquí es cuando matan a alguien ¿Ya vieron? Pobrecito lo mataron Y aquí Este es mi casco favorito Y vean aquí Encontraron un cuerpo Report Miren esto si está de adelante Veanlo si está así Parece que están dando un beso Así Así Hacia arriba Hacia los lados Y así Y este ¿Les gustó la decoración del casquito? Ustedes digan en los comentarios ¿Cuál les gusta más? ¿Este o este? La verdad no sé Porque el de allá Me gustó el casco De este Y aquí ya mataron a un Pobrecito Aquí está el de Ragnar Como muerto Sí Pobrecito Pobrecito Y ya vieron que allá Hay algo ¿No? Ahí miren A ver que se asoma por ahí Y sí Es mi Godzilla Y mi Godzilla Y mi Godzilla De King of the Monsters La de NECA Ay Se asoció de plastilina Dejen muchos likes Y apóyanlos Si quieren que hagan Un stop motion De este Y pues Siganle ¿Cuál les gustó más De las figuras? Y espero que les haya gustado Este video Hasta la próxima Adiós Adiós